La más reciente edición del Carpool Karaoke tuvo como invitado a Alex Beatle quien ofreció un concierto al final y contó anécdotas de la banda. El famoso cantante Paul McCartney apareció en el más reciente episodio de Carpool Karaoke en el programa The Late Late Show de James Corden que se grabó en Liverpool. La edición de este jueves coronó una estancia de una semana en Londres con Alex Beatle de 76 años acompañando al anfitrión del programa de variedades de CBS en un paseo en auto. Entre canciones, McCartney autografió el muro de Penny Lane y visitó la casa de su infancia. Corden se conmovió cuando McCartney cuento como un sueño con su difunta madre llevó a la letra del clásico Let It Be. El par termina en un bar, donde Corden sirve como barman y exhorta a los clientes a usar la rocola. Cuando uno lo hace, una cortina cae y revela a McCartney en el escenario con una banda. El músico cantó algunos de sus viejos éxitos e invitó a Corden a acompañarlo en el escenario para que a Juz Paul McCartney carpool karaoke llamó a Corden heads to Liverpool for a especial day with Paul McCartney spent exploring the city of Saúl's youth, visiting his childhood home where he grew up music with John Lennon, performing songs in a local pub and of course driving around singing a few of Paul's big hits. Publicado por The Late Late Show with James Corden and Viren S, 22 de junio de 2018 con información de AP carpool karaoke James Corden Paul McCartney usuarios de redes sociales lanzaron un nuevo rato denominado. Leyendo la suspensión había generado polémica debido a que se cuestionaba la libertad de expresión en España. Continuar leyendo los médicos de un hospital de Madrid le recomendaron quedarse internado por un hematoma importante en el glúteo izquierdo. Continuar leyendo. His Strax y Waldpouru Acuai Acuai Acuai